Siguen brillando y triunfando Tus estrellas del Santiago Chiquitito, tu cariño, chiquitito, tu corazón Vamos bellas florcitas del manantial Roxana y Rosmery Poma Enríquez Chiquitito, chiquitito, tu corazón Chiquitito, chiquitito, tu cariño Chiquito, corazoncito, yo no quiero Quiero un corazón inmenso Chiquitito, chiquitito, tu corazón Chiquitito, chiquitito, tu cariño Chiquitito, corazoncito, yo no quiero Quiero un corazón inmenso No me busques más, vete de aquí Ese corazoncito ya no late No me busques más, vete de aquí Vete con tu percuencita No me busques más, vete de aquí Ese corazoncito ya no late No me busques más, vete de aquí Vete con tu percuencita Ahora, ¿qué dirás? ¡Sergio Bende Suyalli! Gracias por la cervecita Doctor Pedro Cungas Enríquez Chiquitito, chiquitito, tu corazón Chiquitito, chiquitito, tu cariño Chiquitito, corazoncito, yo no quiero Quiero un corazón inmenso Chiquitito, chiquitito, tu corazón Chiquitito, chiquitito, tu cariño Chiquitito, corazoncito, yo no quiero Quiero un corazón inmenso No me gustes más, vete de mí, este corazoncito ya no late No me gustes más, vete de mí, vete con tu vergüencita No me gustes más, vete de mí, este corazoncito ya no late No me gustes más, vete de mí, vete con tu vergüencita ¡Alla! ¡Alla! ¡Jajaja! 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 ¡Ahora sí! ¡Wildon Toribio Yankee! ¡Jumper solo para ti! No preguntes por qué me voy, no me digas por qué me alejo Tú ya sabes por qué me voy, por qué tienes chiquitito No preguntes por qué me voy, no me digas por qué me alejo Tú ya sabes por qué me voy, por qué tienes chiquitito ¿Tú qué dirás Juan Guamán y esposa Vilma Yacta? Y para los hermanos Rolly, Robert, Alida y Jocelyn en Huancayo Nos vamos a la heroica Tacna Celso Enríquez y esposa Ercila Amaya León e hijos